...que ha tenido el privilegio de estar con ustedes, les desea que pasen un buen día y los invita a que vean la última parte de este espectáculo. La Sociedad Hijos del Ayuntamiento de Wuhan. Profesora Ginette Hernández, el baile, Historia de una Mujer. Felicidades. La Sociedad Hijos del Ayuntamiento La Sociedad Hijos del Ayuntamiento de Wuhan. La Sociedad Hijos del Ayuntamiento de Wuhan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!